Margarita II Margarita II es la actual reina de Dinamarca, posee la autoridad suprema en la iglesia del pueblo danés, y es la comandante en jefe de las fuerzas armadas danesas desde su ascenso al trono en 1972. Nacida en Copenhague el 16 de abril de 1940, ostentó el título de princesa heredera de Dinamarca entre 1953 y 1972. Es la mayor de las hijas de Federico IX de Dinamarca e Ingrid de Suecia. Se convirtió en heredera legal de su padre en 1953, cuando una enmienda constitucional permitió a las mujeres heredar el trono. En 1967 se casó con Enrique de Labor, fallecido el 13 de febrero de 2018, habiendo renunciado como príncipe consorte en 2016 por padecer demencia. Su papel tuvo muy poca relevancia en la monarquía. Durante su vida renegó de no haber obtenido el título de rey consorte en la corte danesa, donde su hijo ocupaba una posición más alta que la de él. El príncipe consorte declaró en vida que si la reina quiere que me entierren con ella, tendrá que nombrarme rey. Algo que nunca sucedió, siendo durante más de cuatro décadas el jarrón chino de la familia, uno de esos personajes de la monarquía que no hace nada bien y que estorba, lo pongas donde lo pongas. Por este motivo, el matrimonio estuvo de morro los últimos años hasta la muerte de Enrique. Hay quien dice que el príncipe Enrique no parecía demencia, sino que tenía un cabreo tremendo por ser un don nadie en la monarquía. En una ocasión llegó a decir, no soy un perro al que le tiran un terrón de azúcar de vez en cuando. En 2015, se negó a asistir al cumpleaños de su esposa y se fue de copas con unos amigos a Venecia. Estaba cabreadísimo, porque en los actos oficiales su hijo ocupaba el segundo lugar, mientras que él ocupaba el tercero. La reina Margarita ya tenía encargado un sarcófago doble que costó tres millones de euros para ella y para su esposo. Pero Enrique fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas a partes iguales entre el mar danés y los jardines privados del palacio de Fredensburg. ¡Suscríbete al canal!